¡Gracias! Nace de la comunidad extendida, del área de comunidad extendida, en la que se encuentra también Alumni, el departamento que cuida a los antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que también quiere acoger a las familias, a ustedes, a los padres, a los amigos, porque entendemos que el vínculo que tenemos todos con esta casa anima a que compartamos, aunque sea un poquito, de esas cosas tan bonitas que ocurren aquí en el campus. Que seguro que muchos ya lo habréis experimentado en conversaciones con vuestros hijos y otros estaréis a punto de tener la conversación con vuestros hijos, de mira papá, mira mamá, con qué profesor he estado hoy, no sabes qué conferencia he tenido, no sabes qué evento me he organizado, y a uno se le ponen los dientes largos porque quiere volver, quiere volver a la universidad, quiere volver a disfrutar de estas cosas. Pues en Padres UFV queremos abrir las puertas también a los padres de alumnos, a los padres de antiguos alumnos que son nuestros amigos y que estamos encantados de que sigan con nosotros, pues para experimentar y para poder aprovechar esas pequeñas cosas tan bonitas que ocurren aquí. Y hoy tenemos la suerte de hacerlo de manos de un profesor de la casa, un gran profesor de la casa, que es Tomás Alfaro, él fue director de la carrera de ADE, Administración y Dirección de Empresas, perdón, y aún hoy sigue dando clases. La verdad es que si hay que describir a Tomás, yo creo que le describiríamos como un curioso incansable, que está feliz de seguir investigando y de seguir compartiendo con todos todo aquello que va descubriendo. Y en este sentido, pues yo creo que es una actividad preciosa que nos ha ofrecido a padres para conocer, para profundizar, para descubrir algo más de lo que esconde el viaje de Magallanes. Tomás, como les decía, es profesor de la casa, pero también es un padre de una gran familia numerosa y además un gran abuelo de una gran cantidad de nietos, con lo cual, bueno, pues que no es solamente la vida académica, sino la experiencia humana que tiene, pues va a enriquecer, sin duda, esta sesión, que estamos encantados de que compartas con padres, UFV. Y nada, pues les dejo en sus manos y a disfrutar. Y bienvenidos al nuevo inicio de curso. Muchas gracias, Marta. Me vais a perdonar, bueno, primero me vais a perdonar que os tutee, y por supuesto, si vosotros os dirigís a mí, luego también le faltaría más, pero me vais a perdonar que en vez de estar ahí sentado formalmente, me esté paseando, porque es que soy como un poco inquieto y eso de estar sentado, me siento como atado, entonces me siento mucho mejor paseándome. Yo no soy historiador, ni nada que se le parezca, yo soy alguien del mundo de la empresa, ¿no? Todo esto que voy a contaros hoy, os voy a contar por investigaciones que mi curiosidad intelectual me ha llevado a hacer, ¿no? Desde hace, cuando hace poco más de tres años se inició el viaje, los 500 años del viaje, del inicio del viaje de Magallanes barra el Cano, no con la intención de dar la vuelta al mundo, sino con la intención de llegar a las Indias orientales, pues yo empecé a estudiar un poquito de eso, ¿no? Me apasionó y me fui metiendo y fui profundizando y fruto de eso, pues es el que hoy pueda estar contándoos un poquito sobre este viaje. La charla va a ser, sobre todo, un poco narrar, con sus incidencias terribles e impresionantes que hubo, lo que fue el viaje. Pero no es simplemente una cosa de poner la primera vuelta al mundo en su contexto científico y geopolítico, bueno, pues eso es para ponerle un título, no. Es que si uno no entiende cuál era ese contexto científico, geopolítico, histórico, económico, pues no se entiende ni por qué esta gente se embarcó a hacer esta proeza, ¿no? No se entiende. Entonces, como se trata no solamente de saber qué pasó, sino de entender por qué se hizo, es por lo que le he puesto este título que responde a la realidad, aunque, evidentemente, el núcleo más importante de la charla va a ser hablar del viaje en sí mismo, ¿no? Bueno, quiero empezar por decir qué se sabía a finales del siglo XV. Se sabían varias, se sabían muchas cosas, pero me quiero centrar en algunas que son importantes para lo que vamos a ver. Primero, se sabía que la Tierra era esférica. La polémica de si la Tierra estaba en el centro del sistema solar o estaba el Sol, era una polémica que se desarrolló un siglo más tarde. Pero desde siempre se sabía, desde Aristóteles, se sabía perfectamente, y lo sabía todo el mundo oculto, que la Tierra era esférica. Solamente los marineros supersticiosos creían que había un finisterre a partir del cual los barcos se hundían y había monstruos. Todo eso eran imaginarios de los marineros documentados y supersticiosos. Se sabía que África era circunnavegable. En el siglo VI a.C., el faraón Necao contrató a una flota de fenicios para que hiciesen el recorrido en sentido, no sé si se ve el puntero, en sentido inverso que lo hicieron, como veremos dentro de poco, muchos siglos más tarde, los portugueses. Y los fenicios salieron y llegaron a la paz. Así que, claro, este mapa no reflejaba lo que es el mapa de África. O sea, Herodoto lo contó en el siglo V a.C., esta proeza de los fenicios en el siglo VII a.C. Se sabía que había una civilización muy rica al este, muy al este, que era la civilización china, porque Marco Polo, que estuvo allí en China desde 1271 hasta 1295, hizo un viaje que está puesto ahí en rojo, volviendo por mar, yendo por tierra, en fin, vivió allí 20 años, una cosa espectacular, y entonces se sabía que existía esa civilización. Había muchas cosas más que se sabía, pero estas tres cosas, como veremos, van a tener su impacto en lo que pasó, en por qué se hizo lo que se hizo. Se quería saber, y se sabía mal, el diámetro de la Tierra. En el siglo IV a.C., Heratóstenes, basándose en unos sistemas trigonométricos y geométricos muy precisos y tal, bueno, muy precisos, muy impresionantes para su época, midió, no midió, determinó la circunferencia de la Tierra. Y, curiosamente, la determinó con una exactitud fantástica, porque le salieron 40.000 kilómetros, que es lo que realmente tiene la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto no lo dijo en kilómetros, pero en kilómetros. Lo que pasa es que acertó porque se equivocó mucho en un sentido y en otro, y los errores se compensaron, y entonces acertó. Pero en el Renacimiento, no, en el Renacimiento no, en el siglo II d.C., Ptolomeo, que era otro griego, detectó uno de los errores de Heratóstenes. Uno de los errores, corrigió ese error, pero como no corrigió los demás, se encontró con que creían que la Tierra era mucho más pequeña, 11.000 kilómetros menos de diámetro, es decir, en vez de 40.000, 29.000 kilómetros. Y luego Toscanelli, un geógrafo del siglo XV, pues divulgó esto, y entonces todo el mundo creía que la Tierra tenía 29.000 kilómetros de diámetro en vez de 40.000 kilómetros de diámetro. Pero probablemente, si se hubiese sabido que tenía 40.000 kilómetros de diámetro, esta expedición no hubiese arrancado nunca, bueno, nunca no, a lo mejor varios siglos más tarde, pero ya a deshora y a destiempo. O sea, que se creía que era mucho más pequeña la Tierra. ¿Y qué no se sabía? Pues no se sabían muchas cosas, obviamente, pero hay una cosa muy importante para la navegación que no se sabía. Se sabía perfectamente saber a qué altura sobre el ecuador o bajo el ecuador se encontraba un barco, mediante unos aparatos, los exantes y otras cosas, se podía saber cuán al norte o cuán al sur se estaba. Pero no había ninguna manera de saber cuán al este o cuán al oeste se estaba. Esta flecha se sabía con bastante poca precisión a base de calcular cuánto había navegado el barco, poca la velocidad del barco. O sea, que se sabía muy mal cuán al este o cuán al oeste se estaba. Y esto, como veremos, también es algo muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Luego vamos a hablar un poquito de la situación económica. En aquella época, el dinero eran los metales preciosos, fundamentalmente oro y, en menor medida, plata. Pero la cantidad de oro y plata que había en Europa era prácticamente fija. Se habían descubierto, se descubrieron en el siglo XIV, algunas pequeñas minas de plata, pero era prácticamente fija. Es decir, el dinero era fijo. Sin embargo, aunque la gente esto no lo suele saber, la primera gran revolución industrial no tuvo lugar en el siglo XVIII-XIX, tuvo lugar en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo en contra de lo que la gente cree, de una expansión económica sin precedentes. Y entonces aparecieron, que es lo que pretendo poner con eso, muchos nuevos, nuevas mercancías. Y claro, pasó lo contrario de lo que pasa hoy en día con la inflación. La inflación se produce fundamentalmente porque el dinero crece más deprisa de lo que crecen las cosas. Y entonces el dinero vale menos y las cosas valen más. Aquí pasaba exactamente lo contrario. Entonces había una fuerte deflación económica y había una fuerte necesidad de encontrar oro, de encontrar metales preciosos, de encontrar plata. Esta era un poco la situación. Pero antes de seguir, todavía no voy a empezar con el viaje, porque antes de empezar con el viaje tengo que decir que en aquella época, situación histórica y geopolítica, en aquella época había en Europa dos grandes potencias, que eran España y Portugal. Inglaterra estaba al norte, un poco aislada, había salido a la guerra de las dos rosas, tenía sus problemas internos. Francia había terminado la guerra a los 100 años y luego también había tenido guerras internas. Pero estaban además como... Y la riqueza que estaba en el sur, hacia África, estaba fuera del alcance de todas esas potencias. Y de Alemania también, de los príncipes alemanes. Y las únicas potencias que había eran España y Portugal. Entonces, Portugal acaba su conquista, su reconquista, la acaba en el año 1250. Es decir, más de dos siglos antes que España. Pero se siente muy ocupada, toda la energía que tenía de la guerra de reconquista, está muy ocupada defendiéndose de España, porque España quería quitarle terreno, quitarle tierra a Portugal. Entonces, Portugal, toda su energía vital, que había estado concentrada en la reconquista, la tiene que seguir concentrando en defenderse de España. Pero, sin embargo, España, aunque España todavía Castilla, aunque estaba en plena reconquista, ya a principios del siglo XV, en 1400 y poco, en 1402, empieza la conquista de las Canarias. Primero, con unos nobles normandos que se ponen al servicio de la corona, luego unos nobles castellanos, y por fin la conquista realenga, que no acaba hasta el año 1496. Es decir, la conquista completa de las Canarias acaba después de que Colón descubriera América. Entonces, el primer avance, marino, hacia el sur, era el que hizo España hacia las Canarias. Pero, en 1411, tiene lugar la batalla de Aljubarrota, en la que los portugueses nos dan palpelo a los españoles. Y entonces, después de esa batalla, Portugal se siente tranquila, se firma una paz, y entonces se acaba esa hostilidad, y por lo tanto, las energías de Portugal se pueden liberar para empezar también a buscar su camino hacia el sur. Y entonces, empieza primero con una campaña en Ceuta, y conquista Ceuta. Conquista Ceuta, y se da cuenta que por tierra no hay nada que hacer. No, allí están los musulmanes, están los árabes, que colonizan y comercian con todo el norte de África, a lo largo y a lo ancho de África, y allí, por tierra, no hay nada que hacer. Entonces, deciden canalizar sus esfuerzos hacia el mar, con el príncipe Enrique el Navegante. Y empiezan, y va, ahora voy a ir muy rápido, porque es la carrera, es una carrera, y lo voy a poner un poquito a ritmo de carrera, aunque en alguna cosa me detendré, empieza la carrera entre España y Portugal, que empieza arrasando Portugal. En 1427 llega a las Azores, en 1446 llega a Guinea, no a la Guinea española, a la Guinea ecuatorial, que fue española que estaba aquí, sino a la Guinea portuguesa, que está ahí, llega a Guinea. En 1462 llega a las Islas de Cabo Verde, España sigue anclada en las Canarias. Y en 1479 tiene lugar un tratado que no es el de Tortesillas, que lo conoce todo el mundo y que vendrá luego, que es el tratado de Alcasobas, junto con el Papa Alejandro VI, y en las bulas alejandrinas, y España y Portugal se reparten el mundo, se reparten el mundo aunque las líneas van hasta arriba, en realidad se reparten el mundo de las Canarias hacia abajo. Se reparten el mundo y dice, mira, de esta línea al oeste será de España y de esta línea al este será de Portugal. Pero, claro, como se sabía que la Tierra es redonda, esta línea tenía su equivalente al otro lado del mundo que era esto. Por lo tanto, España era desde aquí hasta aquí y esto era Portugal. Pero, claro, esta línea no se sabía bien dónde estaba porque se creía, no se sabía bien el tamaño de la Tierra y se creía que era más pequeña. Entonces, el Tratado de Alcasovas es una, con la instrucción de Canarias, aunque está en la zona de Portugal, es de España, fue una victoria diplomática de Portugal. Sigue y en el año 1482 ya llega a la desembocadura del río Congo. Sigue y en el año 1487, antes de que Colón tuviese su expedición para ir a buscar las Indias por Occidente, se intenta doblar el cabo de las tormentas que luego se llamó el cabo de Buena Esperanza pero que al principio era por lo que era se llamaba el cabo de las tormentas. Lo intenta un tal Bartolomeo Díaz y no lo consigue. O sea, se encuentra con unas tempestades que le hacen tenerse que volver. Y no es hasta 1492 y 1493 es cuando tiene lugar los viajes de Corán. A ver, mucha gente dice a Colón ¿qué error cometió el rey de Portugal no haciendo caso a Colón? Porque Colón fue primero al rey de Portugal. No, el rey de Portugal no cometió ningún error. O sea, ahora podemos pensarlo. Entonces decía Colón vamos a ir a las Indias Orientales por Occidente y el rey de Portugal le decía pero si yo no quiero ir por Occidente a las Indias Occidentales yo quiero ir a las Indias Occidentales que se espera, espera que me he pasado por algún motivo yo quiero ir por este camino que sé que existe porque por ahí fue por donde volvió Marco Polo y es mucho más corto. Aparte de que en todo este trayecto los portugueses estaban comerciando con los musulmanes que iban de un lado a otro de África y sobre todo aparece la guerra de las especias. Europa se vuelve loca. Aparecen las especias en Europa no por primera vez porque había aparecido anteriormente pero en cantidades importantes aparecen las especias y Europa se vuelve loca. Todos los nobles de Europa todos los potentados de Europa tienen que se cocine con especias y entonces empieza a ponerse de moda y las especias toman un precio que en un momento dado cuando el cano vuelve con el barco lleno de clavo a Sevilla en 1522 las especias valen más que el oro. Entonces se vuelven locos. Entonces los portugueses quieren ir a por las especias pero quieren ir por aquí ¿para qué nos vamos a embarcar en este camino? Pero entonces Colón es cuando va a los reyes católicos y los reyes católicos le financian la expedición y en el 1492 y 1493 tienen lugar los dos primeros viajes de Colón que no toca el continente no toca más que islas. Él se cree que ha llegado a las Indias y se lo seguirá creyendo durante mucho tiempo pero no toca el continente. Entonces sigue la carrera y tiene lugar antes de seguir la carrera un nuevo tratado que es el de Tordesillas que es mucho más conocido. El tratado de Tordesillas Portugal fuerza el que esta línea se lleve 370 leguas más para allá. No se sabía o sea que eso le iba a conceder el dominio de Brasil no se sabía porque no se había descubierto Brasil no sabía si con eso iba a ganar y España ¿cómo admitió semejante cosa? porque España lo que esperaba es que al correrse esto hacia allá esto también se correse hacia acá y esperaba que las Indias que insisto no se sabía muy bien dónde estaban esas líneas las Indias orientales y por lo tanto la especiería cayese en el hemisferio español. Esta línea de puntos quiere decir si el mundo hubiese tenido realmente 29.000 kilómetros esta línea de España hubiese caído aquí y efectivamente toda la especiería hubiese sido para España. En aquel momento no se sabía y resultó que España perdió en todo porque Portugal ganó Brasil y España no ganó nada porque con esta línea puesta aquí resulta que al final no ganó nada. Ganó las Filipinas que no dará tiempo pero se podría hablar de eso bastante pero por otros cambios no por el tratado de Tordesillas. Total que en 1494 tratado de Tordesillas en 1497 Vasco de Gama por fin dobla el cabo de las tormentas el cabo de la esperanza lo consigue y establece una base porque los portugueses no conquistan terreno lo que establecen es bases comerciales en los distintos sitios y establece una base comercial en Sudáfrica. Pero fijaros mientras fijaros todo el tiempo que se ha tardado en hacer este recorrido desde 1411 que empieza aquí hasta 1497. Bueno pues en el año siguiente en un año Vasco de Gama no en vano Vasco de Gama es el granero el portugués Vasco de Gama recorre toda la costa toda la costa no sé si me he pasado alguna transparencia Vasco de Gama recorre toda la costa este de África cruza una parte del Índico y llega en 1498 a la ciudad de Calicut en el oeste de la India y al mismo tiempo en esos mismos años Colón hace su tercer viaje y por primera vez en 1498 toca continente americano intenta explorar un poco la costa porque ya se ha dado cuenta que eso no son las especiarías pero dice voy a buscar el paso para intentar conseguir me he encontrado con un obstáculo con el que no esperaba no contaba voy a buscar el paso para intentar llegar a las especiarías intenta buscar un poquito pero no lo consigue a partir de ese momento la obsesión de España es encontrar ese paso porque es para España al principio América es un fiasco América para España es importante cuando en 1521 Hernán Cortés conquista México o cuando en 1530 y algo Pizarro conquista Perú entonces sí entonces es cuando esto se convierte en algo que merece la pena para España pero en los primeros años cuando llegan allí lo único que se puede hacer es cultivar cultivar cosas que crecían fácilmente y que daban dinero pero para cultivar ya estaba Castilla no había entonces para España hasta que hasta que México se conquista México para España el continente americano era un estorbo y había que perforarlo había que pasar a través de él como fuese había que buscar el paso entonces en el siguiente año en 1502-1504 viene el cuarto viaje de Colón que en el cuarto viaje de Colón ya sí explora una buena parte intentando encontrar el paso y no lo encuentra el siguiente paso es mira por un lado los portugueses llegan a Malacca llegan a lo que ahora sería Singapur las Islas de las Especias son estas de aquí o sea ya están al lado ya buscan no tener que comerciar con los musulmanes para obtener las especias porque los musulmanes metían un buen rejón a las especias buscan no tener que comerciar pero por otro lado Juan Díaz de Solís intentando buscar el paso explora todo el Golfo de México y para su decepción sigue sin aparecer el paso entonces empieza la obsesión de España el continente americano no nos sirve para nada y lo único que hoy es un obstáculo para poder competir con Portugal en llegar a las Islas de las Especias en 1512 Portugal llega a la Isla de las Especias pero llega y está a líneas de puntos porque no se establece allí simplemente pone allí una base una factoría comercial y va allí y viene y comercia directamente con los de allí con los autóctonos de allí comercian las especies pero no se establece en las especiarías en lo que ahora se llaman las Molucas en el Moluco que se llaman en aquella época o las Islas de las Especiarías sigue la carrera y en el año 1515 Vasco Niño Balboa descubre el Pacífico pero descubre por tierra pasa el ismo de Panamá y descubre el Pacífico y le llama Mar del Sur claro porque por donde él atraviesa el ismo de Panamá es cuando el ismo de Panamá hace así y entonces ve un océano que hay hacia el sur pero no sabe nada de ese océano seguimos en esta rápida carrera y seguimos con el mismo Juan Díaz de Solís que había hecho este descubrimiento descubre y explora el río de la Plata al principio creen que ese va a ser el paso pero enseguida se dan cuenta que tiene agua dulce que el agua llega llena llena de barro y que por lo tanto más que un paso va a ser le llaman el mar dulce va a ser la desembocadura de un río de un río muy grande ya sabemos que hay la desembocadura de tres ríos que se juntan en la desembocadura y forman el río de la Plata y decepcionado dice pues no es el paso pero antes de volver a Campa y por un descuido los que están allí los autóctonos de allí que eran caníbales se lo comen a él y a casi toda a casi todos los oficiales con lo cual los pobres marineros que saben izar y arriar velas pero que no saben navegar vuelven como Dios les da a entender con este itinerario que pintaba España llegan a España y dicen por ahí tampoco hay paso pero hay un marinero hay un marinero portugués que llega y le cuenta un alemán este evidentemente Johannes Schöner no es portugués es un alemán le cuenta que también ha llegado hasta aquí pero se ha creído que es el paso y le cuenta al marinero portugués que ahí hay un paso y este Johannes Schöner lo hace público lo hace famoso y probablemente aunque no se sabe Magallanes creía que aquí había un paso y que por ahí era por donde iba a pasar bueno hemos acabado un poquito con esta carrera y hemos llegado hasta ese punto y ahora quiero hablar antes de empezar con el viaje decir algo sobre los dos grandes personajes Fernando Magallanes lo pongo en su en su terminología portuguesa aunque hoy en día está españolizado y Juan Sebastián Encano Magallanes nace en 1480 y y él es un soldado no es un marinero es lo que hoy llamaríamos un infante de marina él embarca en las embarcaciones portuguesas para ir a combatir allí donde hace falta hombre lo que pasa es que al final tanto va el cántaro la fuente que aprendes aprendes a navegar y por lo tanto sí que se convirtió en un gran navegante pero era un soldado un soldado que combate en Mombasa y le hieren tenía un valor cercano a la temeridad combate en Mombasa le hieren combate en Calicut le hieren se queda muy maltrecho va a la India se arruina nunca es un o sea no es un gran oficial no es un gran héroe en Portugal no es es un desconocido es un soldado es un soldado un oficial de tercer rango se arruina en la India vuelve arruinado a Portugal llega a Portugal y él se espera que le van a recibir como un héroe y le reciben pues como se recibía como por desgracia se recibía a los americanos que venían de Vietnam cuando volvían a Estados Unidos más como unos parias que como unos defensores o como unos héroes y entonces se encuentra con que le desprecian que va a hacer va a pedirle al rey que le al rey de Portugal a Manuel I el afortunado que le dio un subsidio el rey le dice que de qué le va a dar un subsidio entonces para ganarse la vida vuelve a combatir y vuelve a combatir a África le atraviesa en el muslo con una lanza y se queda ya cojo de por vida y el rey de Portugal le desprecian olímpicamente no quiere saber nada de él o sea es un don nadie y no quiere saber nada de él y entonces cuando él dolido se viene a España viene a España llega en 1516 a España y allí viene con la idea de que le financien eso pero es un don nadie quien le va a financiar pero se casa con la hija de Diego Barbosa Diego Barbosa es otro portugués absolutamente españolizado y castellanizado que es el jefe de contratación es el alcaide de las atarazanas de Sevilla es un tío importantísimo y con mucha influencia de Sevilla pues se casa con su hija y entonces Diego Barbosa le hace que pueda encontrarse con el rey Carlos I todavía no emperador que es un chaval perdonadme la expresión de 17 años que acaba de llegar a España luego demostró ser un gran emperador y un gran rey pero en aquel momento parecía un poco Bobalicón pero Bobalicón y todo decía si mis abuelos encontraron América yo no voy a ser menos que mis abuelos entonces cuando le llega Magallanes tiene varios proyectos alternativos de Magallanes Magallanes con otra persona que va con él le convencen y Carlos I decide financiar el viaje de Magallanes en contra de otro personaje del que hablaré luego entonces Magallanes a partir de ese momento Magallanes está continuamente recibiendo visitas cartas misivas del embajador de Portugal en España y del cónsul de Portugal en Sevilla para convencerle que abandone la empresa que deje colgado a Carlos I y si no le deja colgado por lo menos que haga todo lo posible para que la empresa no tenga éxito para que o se retrase mucho o no llegue a su objetivo porque si puede ser que lo capturen los portugueses que Magallanes hiciese caso a eso o no es algo que no sabremos nunca porque Magallanes se llevó el secreto a la tumba mi opinión personalísima que voy a apoyar con datos no no por supuesto concluyentes pero sí muy abrumadores uno tras otro es que sí que Magallanes quería hacer fracasar la expedición y que Magallanes hizo todo lo posible para que la expedición cayese en poder de los portugueses insisto no pretendo ser concluyente en esto que nadie o nadie ha llegado a tomar una decisión pero vamos a ir viendo analizando algunos hechos que hacen ver que pues si no lo estaba intentando hacía todo lo que pudiera parecer para intentarlo entonces ese es Magallanes el cano el cano es un poco más joven que Magallanes nace en Getaria y es marino desde que echa los dientes echa los dientes en un barco marino de pesca marino mercante de porca botaje por toda la costa norte de España echa los dientes en la marina y un día decide que va a hacerse empresario del mar pero no cualquier tipo de empresario sino mercenario y entonces se compra un barco se va al Mediterráneo y pone su barco al servicio de España en el Mediterráneo primero en las guerras del cardenal Quisneros en Orán y después en las guerras del gran capitán en Italia y es un mercenario al cual el Estado español le paga pero el Estado español le paga pero no le paga y entonces Magallanes perdón el Cano se encuentra en la ruina y sus marineros que a su vez él con lo que le pagasen tenía que pagar a los marineros y ganar algo de dinero pues el marino le dice a nosotros nos da exactamente igual pero si tú no nos pagas te colgamos del palo mayor entonces el pobre Cano lo que hace es vende su barco y con eso paga a los marineros y se ha quedado sin barco ha vendido ha vendido el coche para comprar gasolina se ha quedado a dos velas pero además se lo vende a los italianos es decir al enemigo no tiene otra cosa a quien vendérselo se lo vende al enemigo y entonces se convierte en un próscrito vuelve a España y se embarca se enrola en esta expedición para huir de la justicia porque le persigue no por ningún delito común no era un delincuente común no era nada por el estilo no era simplemente que le había pasado estos avatares y que había vendido su barco a los italianos y entonces dice ¿qué voy a hacer? pues como soy un gran marinero pues me enrolo en esta expedición que está a punto de salir entonces este era Juan Sebastián Elcano entonces aquí llegamos ya ahora empieza el viaje me he enrollado un poquito pero ya os dije que la cosa de su entorno y demás no era por poner algo en el título y ahora empieza el viaje antes de empezar el viaje quiero señalar algunos nombres que hay aquí para que os vean sonando y de paso decir un poco cuáles eran las normas que había dicho Carlos I de cómo debía ser la expedición Carlos I había marcado una lo que hoy llamaríamos un código de buen gobierno en la empresa ya había dicho mira aquí va a haber un consejo de administración estoy poniendo unos símiles que va a estar formado por los cinco capitanes de las cinco naos cuatro naos y una caravela que van a formar dos de ese consejo Fernando de Magallanes será el presidente ejecutivo pero habrá otro capitán que será portugués y los otros tres serán españoles y todas las decisiones se tienen que tomar consultando a sus capitanes no quería decir que a votos ni por mayoría pero con por lo menos informando a sus capitanes y recibiendo de ellos si no el visto bueno por lo menos un Neil Obstadt y luego le deja tener Carlos I le deja tener otros cinco solo cinco oficiales portugueses que son estos que aparecen aquí este es su primo y compañero de armas este es su cuñado hijo también de Diego Barbosa y estos otros dos son otros dos portugueses y además las instrucciones que tienen son salir inmediatamente de aguas portuguesas no ir por los sitios por donde los portugueses nos pueden apresar y no perder el tiempo en ningún sitio ir a toda máquina avante sin perder el tiempo en ningún sitio dicho esto empieza ya el viaje el día 10 de agosto salen de Sevilla y llegan a las Canarias no perdón salen de Sevilla hasta el 20 de septiembre y no se sabe muy bien por qué pero más de un mes están varada toda la flota en Sanlúcar de Barrameda los preparativos se habían hecho en Sevilla todo se había hecho en Sevilla no es fácil saber por qué se estuvieron más de un mes en Sanlúcar de Barrameda pero ahí se están en Sanlúcar de Barrameda más de un mes y sin embargo del 20 al 26 de septiembre llegan a Tenerife o sea llegan a Tenerife en un suspiro y aquí empiezan aquí empiezan las preguntas ya la pregunta de por qué se están tanto tiempo en Sanlúcar se podría hacer pero no me la he hecho pero aquí hay unas preguntas en vez de seguir la ruta que debería haber seguido para no estar por aguas portuguesas que debía ser algo así como esto Magallanes sin consultar para nada a sus capitanes y cuando le piden explicaciones diciéndoles que no tiene por qué darles la más mínima explicación va bordeando toda la costa de África donde bueno está cuajada de barcos portugueses o sea que un milagro que no cayese en manos de los portugueses y solamente al llegar aquí el 3 al llegar aquí empieza a cruzar el Atlántico pero no para ir aquí directamente a la zona española sino para ir al cabo de San Agustín al cabo de San Agustín donde llega y además aquí me tengo que detener un momento porque aquí pasa una cosa tremenda primero en todo este viaje sus capitanes han estado acosándole y él dándoles largas diciendo que no tiene nada que decirles además cogen aquí calmas chichas terribles o sea el viaje es espantoso y los capitanes están inflamados contra 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 él pero cuando llegan aquí pasa una cosa los capitanes vuelvo para atrás el segundo el consejero de legado era Juan de Cartagena Juan de Cartagena era el único noble de la expedición se dice que era hijo ilegítimo del cardenal Fonseca que era el obispo de Burgos y que también era alguien importante en la casa de contratación de Sevilla y era el único noble y era el segundo de a bordo entonces cuando llegan aquí pasa una cosa en la nao San Antonio que es la que manda Juan de Cartagena ocurre un hecho que es que el maestro del segundo de a bordo de la nao San Antonio viola a un grumete que era se llamaba el Antón Antón Salamón viola a un grumete que se llama Antonio Ginobés y entonces las leyes las leyes del mar de España decían que eso estaba penado con la pena de muerte Juan de Cartagena que es el capitán del barco dice hombre voy a yo a colgarle el palo mayor a matar a mi maestre ni a hablar entonces que le den cuatro latigazos y ya está entonces se entera Magallanes desembarca va a borda el barco del San Antonio desautoriza a a Juan de Cartagena le dice aquí se va a aplicar la ley hace estrangular a a Salamón Antón de Salamón y lo desembarcan en cuanto tocan tierra aquí tocan tierra solamente para dejarlo en tierra claro eso desautorizándole delante de todos el resto de los capitanes y de toda la tripulación entonces Juan de Cartagena estalla tiene una una violentísima discusión con Magallanes y Magallanes dice Juan de Cartagena daos preso y en ese momento viene el aguacil de la flota que era como el jefe de la policía y detienen a Juan de Cartagena y lo meten en las bodegas del barco cargado de cadenas pero cargado de cadenas además una una detención ignominiosa y lo meten en el barco cargado de cadenas sigue la después de ese incidente sigue la travesía y el el 29 del 29 de noviembre al 13 de diciembre van de Cabo de San Agustín a Río de Janeiro entonces se llamaba la Bahía de San Calucía que ya la ya habían llegado los portugueses ahí por supuesto y llega ahí y entonces deciden que se van a pasar en Cabo en el Río de Janeiro unas vacaciones del 13 de diciembre al 27 de diciembre entonces se pasan todos sus capitales danes el preso está en la cárcel pero nosotros diciéndole que no tenemos que perder tiempo que tenemos que seguir adelante que además esto es territorio portugués que pueden aparecer los portugueses en cualquier momento pues se pasan ahí bueno tampoco mucho pero unas buenas vacaciones también el Río de Janeiro que tampoco es mal sitio ni ahora ni por lo que se dice entonces fijaos ahora a partir de aquí voy a empezar a poner no siempre pero algunas fechas cuando pongo 27 de diciembre y pongo junio porque como estamos en el hemisferio sur las estaciones van al revés entonces como es importante para la navegación es importante saber las estaciones pues hay que hay que hacerse una idea entonces el 27 de diciembre que es como si fuese aquí el 27 de junio y el 8 de enero llegan navegan desde aquí hasta el Río de la Plata y del 8 de enero al 6 de febrero más de un mes se pasan explorando el Río de la Plata donde se sabe que no hay paso aunque probablemente Magallanes crea que si lo hay por los informes que había obtenido de aquel Schöner de Johannes Schöner el alemán entonces pero en fin el agua es dulce viene con barro verde y con asas eso no es el paso bueno pues se pasa ahí un mes entero en una exploración inútil del Río de la Plata con un enfado monumental y creciente de toda su tripulación y de todos sobre todo los capitanes y ahora aquí me tengo que detener un rato porque este es el momento más no más trágico el más trágico es cuando muere Magallanes cuando matan a Magallanes pero el momento más escabroso y más terrible de toda la expedición de toda la expedición desde que salen desde que salen el 6 de febrero salen del Río de la Plata hasta que llegan el 31 de septiembre llegan al puerto de San Julián llegan a un sitio donde hay una ensenada donde hay un sitio donde se puede estar se puede anclar muy bien sin estar a merced de los elementos y entonces Magallanes decide que se van a quedar ahí a hibernar claro hibernar estamos hablando septiembre septiembre todavía queda mucho tiempo de navegación o sea el equivalente a nuestro septiembre queda mucho tiempo de navegación podían haber sido pues no vamos a pasar aquí el invierno y entonces bueno todavía no han desembarcado estamos al día 31 de marzo pero ya se masca se masca se masca la tragedia entonces el día 1 de abril es domingo de Ramos y Magallanes que era un hombre muy religioso pequeño Magallanes cuando sale la expedición de Sevilla va a encomendar la expedición a la virgen de la victoria que está en Sevilla en Triana entonces bueno Magallanes que era un hombre muy religioso dice todo el mundo a celebrar la misa el domingo de Ramos en la playa y no va nadie va él y luego un almuerzo con los capitanes de la flota y los oficiales y no va nadie va él el 1 de abril y su primo Álvaro Mesquita no va nadie más ya la cosa empieza ya además empieza a ver que ese día el 1 de abril empieza a haber movimiento de chalupas entre un barco y otro barco y al atardecer del 1 de abril le llega un mensaje de los tres capitanes que están en una de las nados en la concepción que han liberado de su cautiverio a Juan de Cartagena y le llega un mensaje de los tres que son Gaspar de Quesada Luis de Mendoza y Juan de Cartagena que vaya porque quieren parlamentar con él Magallanes desde luego lo que no debería tener un pelo es de tonto entonces se huele la tostada y dice aquí no hay parlamento que valga entonces inventa una estrategia él no se entera pero uno de los marineros Juan de los Riaga que estaba en uno de los barcos se da cuenta del complot y cuando dice que va a avisar a Magallanes le matan a cuchilladas eso de Magallanes no se entera se entera después claro entonces Magallanes dice aquí aquí hay algo escondido entonces lo que hace es dice mira yo no voy a ir a parlamentar con vosotros pero voy a mandar a Gonzalo de Espinosa que era el alguacil de la flota que os va a leer una carta en mi parte porque acepto todas vuestras condiciones entonces Gonzalo de Espinosa va ya de noche en una chalupa delante de la nave y dice puedo subir a leeros la carta de Magallanes y le dicen sí 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 sube pero Magallanes ha mandado otra chalupa por la noche por detrás con 27 hombres armados hasta los dientes que mientras Juan de mientras Espinosa Gonzalo de Espinosa está leyendo el texto que es prácticamente una capitulación de Magallanes los otros embarcan por detrás y cuando ya están los otros en el barco y Espinosa se da cuenta Espinosa le pega una cuchillada a Luis de Mendoza en el cuello y lo deja absolutamente seco se intenta ver total el motín queda abortado inmediatamente porque los soldados que han venido por el otro lado que han desembarcado por el otro lado se hacen con el control y el motín queda abortado Luis de Mendoza está muerto y al día siguiente en la playa actuando como juez Álvaro Mesquita es decir el primo de Magallanes condenan a muerte a Juan de Cartagena a ¿cómo se llama? ahí Dios me pongo al otro capitán que no era Juan de Cartagena y a 44 más entre los que está Juan Sebastián Elcano claro no puede matar a 44 porque entonces se acabó lo que se daba entonces lo que hace es mata a Gaspar de Quesada le hace estrangular y le descuartiza y le deja allí y a Juan de Cartagena como es noble no le puede matar y además también ha condenado a muerte a un clérigo al que tampoco puede matar por ser clérigo y entonces dice ya veré qué hago con estos van a estar en San Julián bastante tiempo en el puerto de San Julián bastante tiempo y cuando se van ahora veremos cuando se van cuando se van del puerto de San Julián lo que hace es decir al clérigo y a Juan de Cartagena lo le dejo aquí que se pudran y coge y se va con el resto del barco el clérigo le dice te pudirás en el infierno Magallanes pero Magallanes parecía que esto no le debió importar mucho porque dejó allí a Juan de Cartagena y al clérigo este que le decía que se pudriría en el infierno pero eso es dentro de un ratito porque ahora vamos a ver qué pasa está en el motín que decía el 31 de marzo al 21 de febrero 31 de marzo a 24 de agosto están en el puerto de San Julián pero aquí pasa otra cosa importante y es que se va a perder el primero de los cinco barcos manda a la única que es una carabela a la carabela de Santiago la manda a hacer una expedición por la costa la manda a hacer esta expedición por la costa y esta carabela encuentra otro puerto otro refugio mejor que Puerto San Julián pero antes de volver decide que va a seguir un poquito más hacia el sur y llega tan al sur que está a punto llega al borde de descubrir el estrecho que luego sería el estrecho de Magallanes pero justo antes de llegar se dan la vuelta les pilla una tempestad embarrancan y la carabela de Santiago se pierde no mueren ninguno de los tripulantes los tripulantes saltan a tierra y tienen una odisea enorme que hace que lleguen al puerto de Santa Cruz todos ellos entonces en este periodo de invernada empieza el segundo año del viaje ya ha pasado un año y de las cinco que partieron ya no quedan más que cuatro del 31 de agosto del 24 de agosto al 31 de agosto decide Magallanes dice pues en vez de estar en Puerto San Julián vamos a Puerto Santa Cruz y van a Puerto Santa Cruz y están en el Puerto Santa Cruz de 31 de agosto a 18 de octubre que es abril o sea que hace una invernada de siete meses que va desde septiembre hasta abril o sea más de la mitad de un año y desde luego con épocas a finales de septiembre incluso principios de octubre y desde luego desde primeros de marzo donde es perfectamente posible navegar pero decide quedarse en la invernada total en Puerto Santa Cruz hasta el 18 de octubre y el 18 de octubre cuando sale pero cuando sale del primero del puerto de San Julián del primero el primer sitio donde han estado es cuando deja a Juan de Cartagena y al clérigo en cuestión entonces el 18 de octubre encuentran el paso pongo ahí que es como si fuese abril o sea en plena primavera hemos encontrado el paso en un cabo que se llama el cabo de las once mil vírgenes y dicen parece que hay una entrada será el paso cuando han estado buscando el paso han intentado 17 intentos de encontrar pasos fallidos cuando uno intenta 17 veces una cosa y no le sale ya pierde la confianza y dice será el paso paso que por otro lado no saben si existe porque Magallanes si creía que el río de la plata era el paso ya se ha dado cuenta que no por lo tanto sigue para adelante diciendo existe el paso vete tú a saber pero dicen será el paso y entonces empieza una aventura importantísima que es el cruce del estrecho de Magallanes pongo aquí el estrecho de Magallanes que ellos llaman el estrecho de todos los santos porque cuando llegan a finales de octubre y empiezan a explorarlo al principio de noviembre el día de todos los santos le dan el nombre del estrecho de todos los santos y Magallanes primero manda de avanzadilla a la San Antonio y a la Concepción la San Antonio mandada por su amigo y compañero de armas Álvaro Mesquita para ver si hay paso los mandan dicen volved dentro de tres días como veis pasan siete días los barcos no vuelven y ya dicen hemos perdido los barcos y de repente cuando están pensando que han perdido dos barcos aparecen por aquí con las velas a todo trapo lanzando salvas de cañonazos que era signo de que algo habían encontrado ¿habían encontrado el paso? no todavía no pero decían es agua salada hay corrientes pero no hay una corriente dominante como si fuese la desembocadura en un río hay peces no hay barro tiene todo el aspecto de ser el paso total que después de eso ya las cuatro naos llegan hasta aquí y cuando llegan aquí se encuentran que el paso se bifurca dicen ¿qué hacemos? entonces Magallanes dice vamos a separarnos y entonces hay unas naves la Trinidad y la Victoria vienen por aquí no llegan hasta el final del paso pero cuando llegan aquí ya se dan cuenta de que no cabe duda de que han encontrado el paso no cabe la menor duda y entonces eso hacen la Trinidad y la Victoria y por otro lado la Concepción y la San Antonio vienen por aquí pero aquí encuentran otra bifurcación y se separan y la Concepción viene por aquí y la San Antonio viene por aquí total la Trinidad y la Victoria vuelven aquí y no hay ni rastro de las otras dos naos están ahí unos días no ven a nada y entonces Magallanes hace poner aquí una enorme cruz con un mensaje diciendo estamos un poco más allá creemos que hay paso venid a buscarnos se vuelven otra vez aquí no va nadie y mientras tanto mientras tanto la Concepción vuelve la nao Concepción vuelve ve la señal va allí y se reúne con ellos la San Antonio los tres vuelven otra vez aquí a ver si llega a la San Antonio la San Antonio no aparece nunca y aunque Magallanes no lo supo lo supo hasta después la San Antonio en la San Antonio donde mandaba estaba al mando su amigo Álvaro Mesquita hay una rebelión relevan a Álvaro Mesquita y deciden nos volvemos a España y la San Antonio se vuelve a España con la peculiaridad de que la mayoría de los víveres que tenían para lo que les quedaba de travesía estaban en la San Antonio o sea que se quedan ya con solo tres naos y además casi sin víveres y entonces bueno cuando la San Antonio vuelve para España pasa por Puerto San Julián a ver si encuentra a Jerónimo Guerra que es el que está allí no Jerónimo Guerra y Estebao Gómez son los que mandan a San Antonio después de que de que cogen a Mesquita y pasan por el Puerto San Julián a ver si encuentran allá a Juan de Cartagena de Juan de Cartagena nunca más se supo o sea desaparecido missing en combate bueno entonces de las cinco que partieron ya no quedan más que tres y entonces ya completan el paso del estrecho y entonces por primera vez Magallanes reúne a sus capitanes que ya son todos desde el Puerto San Julián ya son todos portugueses ya no hay ni un solo capitán español reúne a sus capitanes y le dice nos volvemos no se sabe muy bien que había detrás de eso se sospecha que podía ser que decía este estos Estebao Gómez y el otro se van a van a llegar a España y me van a poner a mí como traidor como realmente hicieron y entonces yo voy a ver si me vuelvo y voy a viento en popa toda vela a toda máquina a ver si llego antes que ellos y cuento mi versión antes de que lleguen ellos entonces reúne a sus capitales y dice nos volvemos y le dicen que no que de ninguna manera pero fijaros un mes en atravesar el estrecho un mes en atravesarlo en este sentido luego hubo varios intentos de atravesarlo en otro sentido y no encontraba la entrada jamás o sea que entonces después de un mes ya están en el océano pacífico en el océano que todavía no se llama océano pacífico no saben cómo se llama ahora veremos por qué le llaman océano pacífico y entonces dicen pregunto será el mismo esto que pintaba aquí esta nariz que pintaba a eso está inventado porque es que no sabían cómo era cómo era América entonces será el mismo océano aquí este Núñez Vasco Núñez de Balboa ha descubierto el mar del sur y ellos han descubierto eso será el mismo o no serán compartimentos estancos qué demonios será será el mismo océano pero no lo saben pero bueno vamos a navegar pero claro van a navegar no puede ser muy ancho si la tierra tiene 29.000 kilómetros y hemos recorrido todo lo que hemos recorrido pues debemos estar pues a la vuelta a la esquina o sea hacemos así estamos en las islas de las especias ah por las islas de las especias por aquí el trayecto que ellos se creían que iban a tener fíjate tú esto no existe y el trayecto iba a ser como de chichinago o sea una cosa de nada pero claro y se encuentran con esto se esperan esto y se encuentran con esto la travesía del pacífico le dan pacífico porque tienen la suerte en una cosa que no coge ni una sola tempestad y dicen uy esto es estupendo esto es el océano pacífico pero tienen la mala suerte de que tampoco encuentran ninguna isla o sea parece como si hubiesen cogido una derrota en la cual podían haber encontrado muchas islas y entonces empieza el hambre el escorbuto la muerte mueren de hambre mueren de inanición se comen el cuero que forra los mástiles de los barcos se comen las ratas la comida está podrida pero se comen todo lo que pueden no se comen unos a otros no hay canibalismo pero hay muertes de hambre todas las que quieras y más pero aquí hay un momento es el mismo océano pero no tiene fin y hay un momento que es este de aquí que es el 10 el 12 de febrero que cruzan la línea del ecuador magallanes sabía perfectamente por un amigo suyo que había combatido con él en los combates y que se había quedado en las molucas magallanes sabe que las molucas están a la altura del ecuador lo sabe perfectamente porque además la altura al norte o al sur del ecuador se podía calcular perfectamente y sabe que está en el ecuador entonces llega al ecuador el 12 de febrero y lo cruza en vez de decir oye pues vamos a ir ya que estamos a la altura de las molucas vamos a ir para allá pues lo cruza y sigue con un rumbo oeste-noroeste este rumbo de aquí y menos mal que encuentran por fin las islas que ahora se llaman islas marianas que ellos por una serie de cosas que no voy a contar aquí porque me alargaría demasiado le llaman las islas de los ladrones y allí se aprovisionan de fruta y el escorbuto se curan todos del escorbuto cuando empiezan a tomar fruta fresca los oficiales no habían enfermado del escorbuto porque los oficiales en su ración tomaban membrillo y aunque ellos no lo sabían porque ni sabían lo que era el escorbuto resulta que el membrillo es una cosa que es estupenda para el escorbuto y entonces los oficiales no cogen pero los marineros se ponían como chinches pero cuando llegan allí a la isla de los ladrones empiezan a tomar fruta fresca y o milagro se curan todos están unos días en la isla en las marianas en la isla de los ladrones y después de 96 días de hambruna porque Magallanes va bordeando la costa de Chile y llega hasta lo que ahora es Santiago de Chile pero en ningún momento desembarca debía pensar que para qué si estaban a la vuelta de la esquina no se sabe muy bien el hecho es que llega y sigue hasta las marianas y esto es una guess game quería llegar a China que se ha hablado de que se sabía que existía China era una civilización poderosísima que tenía oro Marco Polo había contado maravillas se había olvidado de la misión y quería llegar a China no lo sé el hecho es que sigue y se choca con las Filipinas se va un poquito más al sur de la derrota esa que le llevaría a China y se encuentra con las islas en las Filipinas y aquí viene tengo que detenerme también un poco en lo que pasa en las Filipinas porque viene la siguiente tragedia la siguiente tragedia barra estupidez porque es una tragedia que ocurre por absoluta estupidez llegan a las Filipinas el 16 de marzo y están deambulando por las Filipinas hasta el 7 de abril Magallanes en las constituciones que había firmado con el rey Carlos I decía que si encontraron un archipiélago con más de 7 islas dos eran para él entonces él se pasa no se sabe el tiempo bueno si se sabe el tiempo del 16 de marzo al 7 de abril se pasa dando vueltas por las Magallanes viendo distintas islas tal traficando pues ahí hay oro ve que hay oro no porque en las Filipinas haya oro sino porque viene de China entonces ahí se da cuenta que hay riqueza entonces se pasa a ver a ver con qué isla me quedo no lo sé hasta que el 7 de abril llega a la isla de Cebu en la isla de Cebu hay un cacique que se llama Umabón que después de escarceos tiralla floja y tal consigue convencerle Magallanes a Umabón que le pague tributo y Umabón le paga tributo y además se convierte al cristianismo y además dejan allí un niño Jesús que luego aparece cuando llega la siguiente expedición a Filipinas 50 años más tarde aparece el niño Jesús pero bueno eso es otra historia y consigue que Umabón le pague le pague tributo pero al lado de la isla de Cebu hay una isla pequeñita que casi ni se ve aquí que es la isla de Mactán no pequeñita nada separada por un pequeño paso entre Cebu y Mactán donde hay un cacique que se llama Lapu-Lapu que dice que él antes muerto que pagar tributo al rey de España ni a nadie de nadie de nadie entonces Magallanes dice ¿cómo? que no yo tengo vamos a ver los españoles vamos los españoles portugueses que llegan allí tienen fama de invencibles o sea van con sus corazas con sus cosas con sus espadas vamos los indios se dan cuenta que con estos no hay vamos los indios los filipinos que con estos no hay absolutamente nada que hacer y claro por eso le pagan tributo pero el Lapu-Lapu de la isla esta de Mactán dice que ni de broma entonces Magallanes dice se va a enterar este voy a ir y me va a pagar tributo entonces ¿con cuántos hombres voy a ir? con 17 y unos cuantos arcabuces y y le dice un mabón le dice ¿quieres que te mande contigo mil hombres para que te ayuden? dice yo no necesito vuestra ayuda no sé si eran 27 me parece mis 27 soldados con los 10 arcabuces nos bastamos y nos sobramos entonces llegan desembarcan en la isla esta o sea primera estupidez o sea vamos a ver no sabes con qué te vas a encontrar o sea superioridad complejo de superioridad se meten en la isla y le salen dos mil un filipinos digo dos mil un porque veía uno delante y como dos mil detrás o sea en sus relatos dice que eran dos mil o sea no sé cómo los contaron y entonces claro Magallanes que se ha metido ya tierra adentro toca retirada se tienen que retirar tienen dificultades para retirarse porque el mar es muy lento y con las corazas no no pueden moverse bien total consiguen embarcar todos menos Magallanes y otros siete que mueren allí Magallanes mueren combatiendo con un valiente mientras permitiendo que sus hombres se embarquen y se pueden embarcar todos menos siete y menos él que le matan ahí en cuanto matan a Magallanes ya no persiguen a los demás porque lo que querían era a Magallanes que claro Magallanes dejaba bien claro que el capitán general era él ¿no? entonces los los filipinos querían a Magallanes cuando le matan a Magallanes el resto embarca y se vuelven y se vuelven claro sin Magallanes y sin siete más pero sobre todo con su prestigio maltrecho el humabón este decía anda si resulta que estos españoles y estos portugueses son unos pringuis o sea que 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 además Magallanes le dijo no tú vente con tus mil hombres y te pones en unos en unas canoas cerquita de la costa para ver como les sacudo ¿eh? o sea es con el con el ego y con eso maltrecho y sobre todo con los otros diciendo estos son los mendunguis o sea ¿esto qué es? ¿quiénes son? y entonces en el día 1 de mayo no acaban las tragedias porque viene la segunda estupidez y una tragedia todavía mayor porque el día 1 de mayo humabón les dice bueno como ya sé que os vais a ir venir aquí a una cena de desagravio y cenamos y os damos un homenaje y tal y cual han elegido cuando muere Magallanes eligen a dos capitanes uno a Duarte Barbosa que es el hijo de Diego Barbosa y por tanto cuñao de Magallanes y otro a bueno en este momento no me acuerdo el nombre pero a otro más para que tengan un mando un mando compartido sí yo a Oserrado para que tengan un mando compartido y entonces dicen los dos oye ¿cómo vamos a no desembarcar? nos van a tomar por cobardes tenemos que demostrar que somos y entonces desembarcan todos los oficiales y efectivamente extienden la trampa y efectivamente se los cargan a todos menos Magallanes antes se había dicho que había condenado a 44 entre otros Magallanes Magallanes le había indultado perdón que había condenado a 44 incluido el Cano Magallanes había indultado el Cano entonces el Cano estaba de servicio en el barco y estaba también de servicio Juan Carballo Joao Carballo otro de los almirantes y todos los demás y algunos más y Diego Espinosa pero a la mayoría de la oficialidad la masacran en la isla y entonces dicen ahora sí que tenemos que salir por patas entonces 27 aviones estupideces y tragedias esto ya lo he contado y entonces ¿a quién nombran capitán? a Joao Carballo y Joao Carballo se dedica durante una larga temporada desde el 1 de mayo hasta que salen de ahí hasta el 12 de septiembre pura y llanamente a la piratería a la piratería asalta Borneo coge prisioneros a muchos aborígenes de Borneo y a tres princesas del rey de Borneo que se las lleva se hace su propio harén se dedica a asaltar juncos chinos que van comerciando y se pasa de ahí este burruñito que pongo ahí se pasa del 1 de mayo al 12 de septiembre cuatro meses y medio vagabundeando y pirateando por esta zona de aquí las monucas eran estas estaban ahí al lado el 22 de mayo se dan cuenta de que es imposible que con los pocos que quedan puedan manejar tres naos y entonces deciden quemar la concepción rescatan todo lo que les puede ser útil de la concepción pero queman la concepción y el 13 de agosto aquí lo pongo en verde es precisamente en este momento el 13 de agosto de 1521 cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlán México y entonces ahí es cuando dicen ah esto de América es un chollo pero hasta entonces estaban buscando el paso para ir a donde estaba la pasta que era la isla de las especies y entonces destituyen a Carvalho el día 12 de septiembre destituyen a Carvalho y por primera vez se encuentra al mando de una de las dos naos el cano de la nao Victoria quedan ya solamente dos naos la Victoria y la Trinidad entonces tienen Espinosa el mismo que había chillado aquel en el puerto de San Julián el mismo que había detenido a Juan de Cartagena se queda al mando de la Trinidad y el cano se queda al mando de la Victoria y hay uno que lleva todo el tema de la contaduría porque para todas estas expediciones la pasta era muy importante se llevaba al céntimo absolutamente todo lo que entraba y lo que salía absolutamente al céntimo y por lo tanto pues eso entonces mientras habían estado por aquí el tal Carvalho había hecho lo que le había dado la gana no había registrado nada entonces cogen a uno y dicen vamos a poner la cosa en orden y se quedan como capitanes el cano y Espinosa de las cinco que partieron ya no quedan más que dos y entonces el cano de Espinosa dicen a las Molucas ya está el trocito verde es a las Molucas tardan bastante de todas maneras del 12 de septiembre al 7 de noviembre pero ya llegan a las Molucas hemos llegado al objetivo ahí se encuentran una serie de nativos que odian a los portugueses y que están dispuestísimos a colaborar con este grupo de gente que llega y que aunque hay muchos portugueses están bajo pabellón español de los cuales nunca han oído hablar por supuesto pero dicen por lo menos no son portugueses o si son portugueses no están al mando de los portugueses y a las Molucas ¿qué es esto? ah bueno sí esto de aquí esto de este del viaje entonces del 7 de noviembre al 21 de diciembre están en las Molucas están cargando de clavo hasta los topes las dos naos 600 quintales de clavo en la nao en la victoria que era más pequeña y 1200 quintales de clavo en la trinidad que era más grande y cuando el día 21 de diciembre se echan a la mar se dan cuenta que la trinidad no puede acogido la avaricia rompe el saco la trinidad se está hundiendo hace aguas por todos lados porque deciden antes de salir deciden en vez de ir los dos juntos hasta entonces nadie se había planteado la vuelta al mundo en ese momento cuando salen de las Molucas es cuando dicen en vez de ir los dos juntos tú con la trinidad te vas a ir de vuelta a Panamá no a pasar por aquí a Panamá y allí ya te encontrarás con los españoles y yo el cano con la victoria voy a ir como ya sé donde estamos porque eso ya sé donde es voy a dar esta vuelta y luego hablaron y es la primera vez que se plantean lo de la vuelta al mundo la vuelta al mundo no había aparecido como plan en ningún momento hasta ese momento un poquito un poquito por accidente entonces salen y la trinidad dice vuelve llega otra vez ahí descarga y te tienes que quedar aquí reparando pero yo dice el cano yo mientras tú te quedas reparando que te reparen esto yo salgo ya entonces se queda la trinidad y la victoria sola se viene a la isla de Timor la isla de Timor es la última antes de la gran nada del gran vacío entonces llegan a la isla de Timor el 30 de enero la victoria sola y allí del 30 de enero al 8 de febrero están en Timor cogiendo provisiones porque Magallanes perdón Magallanes si digo alguna vez Magallanes a partir de ahora es que a veces lo tengo tan solo que me equivoco o sea a partir de ahora Magallanes pobrecito está ya muerto y enterrado no enterrado porque no se sabe bien que hicieron con él pero muerto sí y cuando si digo Magallanes en realidad digo el cano entonces el cano sabe lo que le espera claro sabe que le espera esto esto sin tocar tierra ni una sola vez porque sabe que todos los puertos y todos los sitios que hay en toda la costa están dominados por los portugueses y sabe que si toca puerto en un sitio le trincan los portugueses y por lo tanto sabe que tiene que hacer esto que fijaros no lo he medido pero lo mides así y estos son las canarias tiene que hacer esto que es casi más largo que todo el resto no sé como sería pero casi casi pero además lo tiene que hacer sin tocar tierra pues si hay que hacerlo se hace ya ya que se va sale en el 8 de febrero de este sitio y aproximadamente hacia el 2 de abril llegan cerca de Madagascar y entonces ahí dicen el cano dice oye nos entregamos no es que él quiera dice pero somete porque ven que pueden morir empieza el hambre empieza las muertes empieza el cansancio empieza a hacer a ver a hacer vías de agua al barco nos entregamos y la respuesta es jamás con lo cual siguen y ahora voy a ver un poquito que pasa con la Trinidad la Trinidad que se quedó allí arreglándose calafateándose arreglándose volvió a cargar clavo no tanto como la vez anterior y dijo pues me voy para Panamá y entonces intenta hacer esta ruta y cuando llega aquí le pillan unas tormentas brutales rompe el palo y tal y se tiene que volver se vuelve y aquí le detienen los portugueses y antes de que puedan hacer nada se hunden los portugueses detienen algo aproximadamente no se sabe cuánto se murieron en ese pero unos cuarenta y tantos de los cuales solo sobreviven cuatro los portugueses los juzgan por piratería y los tratan a patadas y de los cuarenta que capturan los portugueses solamente sobreviven que luego más tarde lo rescatará el ya emperador Carlos V lo rescatará pero solamente sobreviven cuatro pero está a punto de hacer una cosa que la que no voy a hablar porque sería muy largo pero que es impresionante que es el tema del torno a viaje porque hasta 60 años más tarde el viaje desde América hasta aquí era el viaje de Irás y no volverás porque no se podía volver porque los vientos las corrientes impedían la vuelta hasta que 60 años más tarde otro español Andrés de Urdaneta descubre la posibilidad del torno a viaje este fracasa al hacerlo pero seguimos de las cinco que partieron ya no queda más que una ya solamente queda la victoria de Elcano intentando dar la vuelta al mundo y amigo llegan al cabo de las tormentas que ya se llama Buena Esperanza porque ya los portugueses han dicho esta es nuestra esperanza de las tormentas es parece ser el cabo de la esperanza parece ser que es la pera por un lado están lo que se llaman los Roaring Forties por debajo del paralelo 40 hay unas olas que van sin obstáculos alrededor de todo el mundo salvo aquí y que por lo tanto se forman unas olas gigantescas de Roaring Forties todavía los barcos que hacen en la Copa América y esto es la vuelta al mundo esto de los Roaring Forties son terribles pero además por si fuera poco están lo que se llaman las Rock Waves que son unas olas que vienen del norte a sur por la costa de Sudáfrica por los dos lados total que aquí se forman los portugueses cuando doblaban el cabo de la esperanza de Buena Esperanza lo doblaban cuando les daba la gana eligiendo el momento y pegaditos a la costa Magallanes no puede hacer eso y tarda un mes en doblar el cabo de Buena Esperanza se pasa un mes luchando aquí con unas tempestades con unas corrientes rompe dos palos de los cuatro que tenía el barco los barcos tenían el palo de ¿cómo se llama? el trinquete que es el palo no bueno tenían un palo que era el que iba hacia adelante luego tenían tres palos verticales rompe el palo que va hacia adelante y rompe uno de los palos verticales el de Mesana que es el de atrás bueno en un momento dado dicen tiramos la carga si tiramos la carga es más fácil sobrevivir dicen antes muertos que tirar la carga o sea que de tirar la carga nada se pasan un mes del 24 de abril al 22 de mayo en octubre noviembre o sea ya en el hemisferio sur otoño bien entrado luchando contra los elementos pero por fin por fin consiguen superarlos siguen el viaje brutal por sin tocar África para nada y cuando llegan a la altura de las islas de Cabo Verde dicen oye el barco hace aguas cada vez son menos porque empieza una carrera contra la muerte muerte de inanición porque tienen que racionar la comida al máximo muerte de cansancio porque como cada vez son menos cada vez tienen que dedicarse más tiempo a las velas y a la navegación pero además tienen que dedicar tiempo a achicar agua con las bombas de mano porque el agua empieza a entrar entonces no pueden casi ni dormir no pueden ni descansar es algo verdaderamente atroz y cuando llegan a la altura de Cabo Verde dicen vamos a atracar en Cabo Verde pero vamos a decir una cosa vamos a decir que somos una nave española que ha intentado ir a América y que ha cogido una tempestad y vuelve un poco echa polvo y que vamos a ver si nos podemos arreglar un poquillo con tal el mástil y tal y cual y vamos a ver si cuela vamos a ver si cuela entonces efectivamente atracan en Cabo Verde y están fijaros cinco meses sin tocar tierra o sea desde el 8 de febrero hasta el 11 de julio que llegan a Cabo Verde sin tocar tierra y luchando contra los elementos total que llegan a Cabo Verde y de compras en Cabo Verde llegan el 11 de septiembre mandan el 11 perdón de julio mandan una chalupa va la chalupa vuelve al Cabo Verde por la mañana del día 11 de septiembre vuelve el día 11 de septiembre con un poquito no mucho porque provisiones y cosas para arreglar el barco y para calafatearlo y tal entonces se pasa en el día siguiente 12 de julio quieto parado a ver que pasa no pasa nada parece que ha colado vamos a mandar otra chalupa mandan el día 13 de julio otra chalupa por la mañana y vuelve la chalupa por la mañana con más provisiones no muchas porque las que cabe una chalupa con algunas cosas más y tal y por la tarde dicen pues mira ya parece que esto funciona vamos a mandar otra chalupa por la tarde mandan otra chalupa por la tarde y no vuelve no vuelve no vuelve no vuelve no vuelve no vuelve claro claro ¿con qué iban a pagar las mercancías que cobraban? pues con el clavo y claro los portugueses de Cabo Verde tontos del todo no eran estos tíos pagan con clavo y vienen a América vamos hombre estos son estos estos gandules que están intentando robarnos en la guerra esta comercial y entonces lo que ven venir es en vez de la chalupa que ya los 13 tripulantes no les vuelven a ver hasta que luego otra vez son rescatados por el emperador ven a un barco de guerra portugués que viene directo a por ellos entonces el cano lo que hace es le va a anclas y sale ya es de noche con lo cual un poco al amparo de la oscuridad sale pero para despistarles hace rumbo a ver hace rumbo sur porque si va rumbo norte ahí es donde le van a estar esperando entonces hace rumbo sur y después de un día y medio de navegar rumbo sur coge rumbo oeste pero cuando intenta volver atrás ya no puede porque las corrientes y los vientos le son adversos y tiene que hacer lo que se llama la vuelta de las Azores un camino muy natural de vuelta de América cuando venían de aquí era venían por aquí llegaban por las Azores pasaban por las Azores llegaban a la altura de Lisboa bajaban por la costa sur de Portugal doblaban el cabo de San Vicente y llegaban a San Lucas de Barrameda entonces pero claro Magallanes tiene que hacer esto fijaros desde el 6 de septiembre no perdona es que me he saltado una cosa desde el 13 de julio hasta el 6 de septiembre y ahí sí que la lucha contra la muerte es brutal porque primero se han quedado 13 cada brazo era importantísimo se han quedado 13 después se siguen muriendo de hambre de agotamiento no pueden dormir porque tienen que estar o en las velas o bombeando agua es una carrera contra la muerte y se van pum 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 muriendo hasta que no pueden ir a las Canarias tampoco porque las Canarias les están esperando como les hubiese gustado y hasta que el día 6 de septiembre después de hacer todo la vuelta de las Azores llegan a San Lucas de Barrameda están allí no nada ese mismo día les remolcan porque el viaje de San Lucas de Barrameda a Sevilla se hacía remolcado les remolcan y el día 8 de septiembre de San Lucas a Sevilla cuando llegan a Sevilla lo primero que hace el Cano es llegan 18 supervivientes más que injusta es la vida más 3 borneanos de los cuales no se acuerda ni su abuela pobrecitos míos llegan los 18 supervivientes los 3 borneanos a 3 borneanos que les den o sea que llegan y llegan tal vez es una reproducción la victoria viento en popa toda vela al salir orgullosa la victoria son cuadros para que nos hagamos una idea como es la victoria este es el portanaves príncipe de Asturias o sea que tampoco es un acorazado ni un portaaviones o sea es un bicho organde pero no y estos son un cuadro también de los 18 supervivientes aquí al frente de ellos Juan Sebastián Alcano podría contar epílogos y más cosas pero no lo voy a contar solamente voy a contar un epílogo en 1525 es decir tres años después de llegar el Cano vuelve a embarcarse en otra expedición que sale esta vez de la Coruña para volver a ir a las Molucas esa expedición y el Cano muere vuelve a cruzar el estrecho de Magallanes que todavía no sé si se llamaba todavía el de Magallanes o no vuelve a cruzar el estrecho de Magallanes y muere de escorbuto en el Pacífico y se acabó ahí es donde muere Magallanes perdón el Cano en su segundo intento no de vuelta al mundo porque no pretendía dar la vuelta al mundo sino de volver a llegar llega parte de la expedición y empieza una cosa que es la guerra en las Malucas bueno eso sería un epílogo largo de contar pero esta es un poco la historia y ahora por supuesto si yo no tengo ninguna prisa ni ninguna cosa o sea yo estoy aquí disponible todo el tiempo que queráis si tenéis preguntas o lo que sea no sé si hay un micrófono Marta muchas gracias muchas gracias si alguien quiere preguntar le pasas el micrófono ¿alguien quiere algo? ah mira Alberto me ha dicho nada más llegar que él es un apasionado de esto o sea que me da un miedo espantoso porque seguro que sabe más que yo no 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 he llevado una sorpresa porque ha habido cosas que no sí que bien dos cosillas en las islas marianas cuando llegan es terreno portugués no las islas marianas he visto la raya y parecía bueno ya 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 bueno sí pero terreno portugués sí pero primero no se sabía porque esa raya no se sabía muy bien dónde estaba pero segundo es terreno portugués donde los portugueses suponiendo que lo fuese que sí lo era resultó serlo los portugueses no habían llegado entonces ellos llegan y le llaman a la isla a los ladrones porque se encuentran con la sorpresa de que los nativos se suben todos al barco y entonces empiezan a robarles todo le roban hasta una chalupa le roban todo hasta el punto de que Magallanes tiene que bajarse del barco con un destacamento para rescatar todo lo que le han robado y matar en la batalla no sé cuántos no batalla porque estos eran gente que debía ser un pueblo donde no existía el concepto de propiedad privada entonces se metieron al barco de Magallanes y se van todos y entonces claro pero Magallanes no no un momentito que es donde yo vivo sí y entonces va se lo recupera y de paso en la recuperación y luego la otra pregunta es cuando están llegando el cano ha pasado las islas de Cabo Verde hacia las Azores tampoco tienen ningún problema y yo tenía la equivocación que iban a las Canarias al final bajan a Azores y tampoco les atacan los portugueses ahí no porque cuando llegan a las Azores que raro ya cuando vuelven ya sí ya no vuelven a haber clavos o sea no vuelven entonces ellos son porque como era una ruta muy normal de vuelta desde las Azores hasta Lisboa o sea esa ruta era una ruta que hacían con permiso de los portugueses con el visto bueno o la vista gorda de los portugueses muchos barcos españoles cuando venían de América entonces pues pasa desapercibido como un barco español más que viene efectivamente de América y que viene por lo que sea hecho un asco porque le ha pillado una tormenta por lo que sea entonces como no tienen nadie nadie les aborda y nadie ve que hay clavo ni nada bueno la expedición con el único barco que llegó con el delcano pagó cuatro veces el coste de la expedición uno de los aparte de la corona española hubo un tal Cristóbal de Aro que era un inversor que apostó su pasta y se forró y los y los y Carlos primero más tarde cuando llegaron ya quinto fue fue generosísimo con todos todos los que volvieron vivieron extraordinariamente bien el resto de sus días rescató a los cuatro portugueses que quedaban de supervivientes de la Trinidad rescató a los trece que se habían quedado en Cabo Verde y también les ayudó muchísimo o sea que al final la cosa dentro de lo que cabe acabó bien si Tomás una cosa como los portugueses aún en nuestros días perdón no sé no sé ¿se oye bien ahora? si como los portugueses incluso hoy en día otra vez no bueno habla si habla con voz potente como los portugueses incluso hoy en nuestros días siguen arrogándose ser ellos los auténticos autores o protagonistas de este primer viaje a la tierra como la tierra me gustaría que revisaras un poco más el papel de Portugal negativo en los 70 pues está perfecta por una parte está perfectamente acreditado toda esa labor del embajador de Portugal y del cónsul de Sevilla en torno a también la familia política también eran portugueses ellos también estaban conspirando no los Barbosa los Barbosa por lo menos Diego Barbosa el padre había colaborado con los reyes católicos en la toma de Granada era un o sea castellano de pura cepa pero sí lo del embajador absolutamente acreditado absolutamente acreditado que estuvieron haciendo ofertas continuamente a Magallanes para que para que dijese que no a Carlos primero y o en su defecto para que entorpeciese antes de eso y en una serie que acabo de ver que se llama ¿hubo incluso algún ataque a la salida de la expedición de las flotas portuguesas para ir contra eso en una serie raros no lo sé si la subo no sé o sea yo no sé yo no soy un exterioreador que haya dedicado si la subo yo no lo sé o sea no lo sé voy muy rápido para atrás y donde veas dos interrogaciones rojas estoy intentando señalarlas voy muy rápido para atrás aquí todo esto ya no está Magallanes o sea que nada todo esto no está Magallanes o sea que nada ah no perdona que me estoy volviendo otra vez para adelante voy para atrás aquí ya no está Magallanes aquí tampoco está Magallanes aquí tampoco está Magallanes primero ahí es donde muere pero antes de morir o sea es decir él dice no me ¿tiene prisa por llegar a las Molucas? ninguna pero sigo para atrás este trayecto me lo he inventado yo lo pongo en interrogaciones pero eso es una un guess pero a ver donde hay por aquí aquí ¿por qué no siguió hacia Ecuador? o sea no son más que no son más que indicios y la suma de indicios no dan certidumbres pero ahí están o sea seguimos para atrás seguimos para atrás aquí no claro los cinco meses que están los siete meses que están aquí cuando no no tuvieron por qué ser luego hombre indudablemente todo el tema de lo que pasó de lo que pasó en el motín que o sea el motín fue un motín y probablemente actuó como tenía que actuar no lo sé las leyes del mar son muy duras pero el hecho es que después los cinco capitanes fueron portugueses si seguimos para atrás el tiempo que estuvo intentando buscar el paso en el río de la plata donde probablemente él sabía que no lo había aunque a lo mejor se le puede atribuir que efectivamente creía que sí el tiempo que estuvo en el río de Janeiro el ir costeando toda la costa de Brasil el ir costeando toda la costa africana aquí que era que era eso o sea él aunque no le he puesto interrogación el estar el estar cuánto tiempo estuvo el tiempo que estuvo en Sanlúcar de Barrameda en fin son indicios que si yo tuviese que apostar y me fuese no apostaría pero si me dicen Tomás tienes que apostar y te va la vida en ello pues apostaría que estaba conchado con los portugueses pero no tengo nada no tengo ninguna la cuestión es que ganaba con ello porque él en Portugal estaba defenestrado diríamos bueno estaba bueno sí es que tú puedes estar defenestrado hasta que das hasta que haces un buen servicio o sea no lo sé o sea lo que no lo que no hay constancia es no lo sé o sea pero si lo hacía sería porque ganaba algo ahora lo que no no hay constancia es decir y le dieron le dijeron que le iban a dar no no hay constancia de eso si hay constancia de cartas muchas cartas y reuniones y conversaciones intentando convencerle de que abandonase de que abandonase una empresa o que la retrasase eso sí que hay entonces desde luego hemos sido muchísimo más justos los españoles con Magallanes que el resto del mundo no solamente los portugueses con el cano porque en el resto del mundo el héroe es Magallanes o sea es Magallanes Magallanes jamás tuvo la intención de dar la vuelta al mundo o sea es otra cosa pero el héroe fue Magallanes para todo el mundo y para el cambio nosotros aquí oye en España en Madrid tenemos la calle Magallanes y tenemos una calle que no se llama Juan Sebastián el Cano se llama Sebastián el Cano nada más yo porque lo busqué en el callejero o sea que tanto o sea y sin embargo fuera de España es que al cano lo despreza de hecho Pigafetta Pigafetta no he hablado de él pero Antonio Pigafetta era un sobresaliente que iba allí que empezó a escribir era un incondicional de Magallanes incondicional de Magallanes no me luego sigue cuando muere Magallanes sigue con su diario hasta que vuelven no menciona ni una sola vez a Elcano ni una sola vez como si ese viaje brutal de Elcano se hubiese hecho por arte de viribirloque ni una sola vez era absolutamente promagallanista pero no sé a Elcano le acusan cuando vuelve parece ser que Pigafetta que se va directamente a ver a Carlos a Carlos V a Elcano le acusan de cosas como por ejemplo le someten a no es a juicio porque no le someten a juicio pero si le someten a un duro interrogatorio a Elcano cuando vuelve donde le preguntan como murió Magallanes donde le preguntan por qué Magallanes hizo lo que hizo en Puerto de San Julián donde preguntan si alguien robó de las mercancías Elcano contesta se lleva a dos de sus le dejan que lleve a dos testigos y se lleva a dos testigos más a Francisco Albo que es uno de los pilotos y a otro que ahora no me acuerdo como se llama y ese testifican con él y testifican por supuesto coinciden los testimonios y entonces el emperador Carlos V por supuesto en ningún momento le tiene preso ni nada por el estilo pero si que le llaman a decir oye ven aquí que me han dicho que porque una de las cosas que decía es que a Magallanes lo mató fuego amigo y le preguntan cómo murió Magallanes porque había sospechas de que podía haber muerto por fuego amigo o sea fuego de los propios españoles barra portugueses en fin todas estas cosas se quedan en el secreto en el misterio de la historia que hay cosas que no sabremos jamás hola a todos buenas noches vamos a ver una cosa es hasta dónde llegaron los portugueses por el este y otra cosa es si a raíz del viaje de Juan Sebastián el Cano por el tratado de Tordesillas las islas de las especies entraban dentro de la zona de Portugal Portugal o fuera Portugal porque eso fue yo creo el mayor problema que tenían los portugueses ante el viaje de Magallanes si descubrían que eso no era así a ver cuando Magallanes y el Cano hicieron ese viaje no se sabía dónde caían porque es que no se sabía nada o sea no se sabía luego cuando ya se ha sabido hubiesen entrado en el terreno de de Portugal o sea en el hemisferio portugués pero en ese momento no se había y claro los portugueses decían por si acaso y luego además una cosa es lo que dicen los tratados de una línea y otra cosa es que si tú llegas allí y dices sí sí ahora un tratado que dice que esta línea y que esto está en tu lado pues sabes que es lo que pasó en Filipinas Filipinas estaba del lado portugués claro Legazpi conquista Filipinas unos 40 o 50 años más tarde y bueno vale sí está en tu zona ahora échame de aquí o sea los hechos consumados pues tienen mucho peso pero en aquella época parece que no se sabía muy bien y por si las moscas pues oye y para no evitar los hechos consumados pues que no lleguen antes que nosotros ¿no? muy bien otra pregunta que hice la Trinidad vuelve a España hay constancia no la Trinidad la Trinidad fíjate que contaba a ver dónde es bueno no lo pongo no lo busco pero la Trinidad vuelve y le pilla una tempestad brutal entonces tiene que volver otra vez a las Molucas y antes de llegar a las Molucas está hecha polvo porque la tempestad la deja maltrecha le apresan los portugueses la quieren remolcar otra vez a tierra para recuperar las especias que llevaba pero en ese trayecto se hunde y se pierde para siempre la Trinidad no era esa la San Antonio puede ser la que tiene que disfurcar y luego vuelve esa vuelve a España y da noticias de dónde se han quedado da noticias de que hay algo que tal o sea no dice porque tampoco lo sabían no dice se ha descubierto el paso porque tampoco lo sabían ellos se vuelven antes de saberlo pero lo que sí da noticias es lo que pones como un traidor a Magallanes o sea a Magallanes le llegan y uno de los que llega es un portugués es un portugués que se llama Estebao Gómez que además de eso estaba tremendamente dolido con Magallanes porque él también tenía un proyecto competitivo con el de Magallanes para hacer ir a las islas de las especias y el rey Carlos I se lo da a Magallanes pero luego este Estebao Gómez explora para la corona de España toda la costa este de Estados Unidos desde la punta de la Florida hasta Terranova intentando buscar otro paso mejor que tampoco encuentran claro el río San Lorenzo se mete por el río San Lorenzo creyendo que eso puede ser otro paso que no lo es claro nada Pues que ha matado injustificadamente a Gaspar de Quesada y a Luis, a Juan de Cartagena que le ha dejado abandonado allí y que ha nombrado, fue un golpe de estado para poner a los portugueses al mando de las cinco naves y le ponen como un auténtico traidor, de hecho a Álvaro Mesquita que era el capitán de la San Antonio y que le han derrocado se pasa toda su vida, no sé si toda su vida pero muchos años en la cárcel o sea, se pasan muchos años en la cárcel Álvaro Mesquita como cómplice de la conspiración de Magallanes Porque el canal de Suez no existía, o sea, el canal de Suez se hace en el siglo XX Ah bueno, claro, podía haber ido, es que claro, dice, podía haber transportado los barcos por tierra pues tal vez podría hacerlo, pero fíjate tú que para hacerlo por eso mucho más Hombre, Jack, si usa el canal de Suez, podía haber usado también, por ejemplo, aquí No, esto no, lo que no se podía por los vientos era el tornaviaje, o sea, volver, de hecho, cuando Legazpi conquista Filipinas todavía no se ha conseguido cómo volver de Filipinas Y Andrés de Urdaneta, que va con Legazpi, que era un explorador que se había hecho fraile y que no quería volver a hacerse a la mar, pero le piden que por favor, por su experiencia se vuelva a hacer a la mar con Legazpi, va con Legazpi, conquista Filipinas y había habido muchos intentos de volver, todos fallidos y Andrés de Urdaneta no se sabe muy bien, pero parece que tiene ha tenido acceso al cuaderno de bitácora del capitán de la Trinidad de Espinosa y entonces parece ser, y entonces dice a ver si es que para coger los buenos vientos hay que irse más al norte entonces efectivamente se va más al norte llega, cruza el Pacífico muy al norte llega a las costas de California y baja por las costas de California hasta Acapulco y a partir de ese momento empieza lo que se llama el Galeón de Manila que ya sabiendo que se puede ir y volver empieza un comercio absolutamente de oro entre Manila y Acapulco y de Acapulco, claro, al resto y por ejemplo el Mantón de Manila no es de Manila, el Mantón de Manila es mexicano Tampoco se sabe muy bien esto, pero parece ser que sí Bueno, gracias Tomás yo creo que nos quedaríamos hablando muchísimo rato más pero tenemos que cortar también porque los que están ahora en casa bueno, pues también nos hubiese encantado estar haciendo preguntas yo creo que podríamos hacer una repesca una segunda sesión o viajar un poquito más contigo Tomás yo creo que podríamos hacerlo pero viajar a otro sitio no, porque ya no me sé más sitios yo puedo viajar, este viaje lo puedo hacer espero no morirme en el segundo intento como el caldo pero este viaje lo puedo hacer más veces si quieres para otra gente pero a otro sitio no me pidas que vaya pues oye, muchas gracias gracias Tomás, de verdad, por este arranque ha sido una conferencia magnífica yo creo que todos hemos deseado en algún punto estar en alguna de las NAOS ha sido apasionante, así que de verdad gracias y bueno, aprovecho ya que estamos aquí para compartir con ustedes alguna actividad que hacemos ahora este trimestre por si no las conocían vamos a empezar con un ciclo de ópera este año que empieza la próxima semana y también tendremos un seminario de acompañamiento con el Centro de Acompañamiento Interna de la Familia sobre, bueno, pues pequeñas ideas consejos, pautas, ¿no? de cómo acompañar a nuestros hijos en esta nueva etapa vamos a participar también con el Club Senior en Navidad de un ciclo de conferencias sobre los Reyes Magos preciosas son tres visiones de la visión histórica la visión artística la visión teológica de la figura de los Reyes Magos va a ser muy interesante también el Instituto John Henry Human nos invita a participar en su seminario del sentido Busca al Hombre también, bueno, para hacernos preguntas intentar encontrar respuestas muy interesante y luego quería compartir con ustedes una sesión que nos han informado esta mañana que puede ser también muy interesante que va a impartir Marían Rojas en el Colegio de los Fresnos el próximo lunes a las 7 y media si no recuerdo mal presencialmente sí, a las 7 y media que se titula sea una persona vitamina es una psiquiatra está hablando desde un punto de vista muy positivo para apoyar y dar pautas para tener una buena salud mental y disfrutar bien de la vida pues es una sesión muy bonita también si les apetece asistir y bueno, y con esto pues iniciamos curso y de esto pues muchas más cosas ¿no? que me inscriba a mí y les damos la información para que puedan apuntarse y inscribirse muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros por formar parte de esta familia que sin ustedes pues no sería posible y gracias Tomás de verdad por iniciar mi curso con PADESO para mí es un privilegio el poder estar aquí muchas gracias a todos nosotros ¡Gracias!